Suavemente Oye Ferro, cántalo conmigo Suavemente, bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente, bésame Suavemente, bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besa un poquito Besa, besa, besa Besame otro ratito Cuando tú me metas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comenzó a besarte Y si te desesperas Yo me despierto Me siento un sueño Que me da respeto Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Bésame suavecito Simple y sin calmar Da un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que en tu boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Este coro Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Dímelo Mis labios Mis labios tienen Es el secreto Yo me sin besos Y no me encuentro Un beso suave Es lo que anhelo Un beso es tuyo Dame un beso compañero Dame un beso Dámelo Dame un beso Bésame 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 otra vez Yo quiero sentir tus labios Pensándome más suavemente Dulcemente Suavemente Ricamente Déjame mucho Sin risco Calma Tan muerto hondo Que me llega el alma Acércate, acércate No tengas miedo Una cosa que no De tal vez ¡Eso! Pésame otra vez ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! Pésame, pésame Pésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Pensándome otra vez ¡Dámelo! Pésame, pésame, pésame Pésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Pensándome suavemente Dulcemente ¡Rica, pobre! Pésame, pobre ¡Eso! ¡Súame! Ay, qué rico.